Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, sí. Hola, gracias Lili. En un momento vamos a comenzar. Gracias. 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 Good night. Good night. Good night. Good night. No. Mira. Okay. Okay. I'm sorry. Okay, guys. Hello. I hope that you're doing fine today. Hola a todos. Espero que les haya ido bien el día de hoy. Muchas gracias por escribirme a los mensajes en privado. La verdad es que hoy. No olvido que me he tardado un poquito en responder. Ya que es hoy. Es que durante la tarde y durante la mañana. Así que siento mucho que me tarde pero les pude responder. Eh. Había una confusión. Con el. Eh. La son. 1. 12. Eh. El 1.12. Eh. Lo cual era una confusión totalmente eh. Normal. debido a que no se se los voy a enseñar antes de que continuamos no sé no sé si todos han llegado hasta el knowledge check 1.12 no se preocupen si no sólo solamente quería saber porque algunas personas si han llegado y para cuando a ustedes les tengo que llegar ahí ya no les va a costar responder esta parte sólo que vamos a ir uno por uno pero antes de comenzar quisiera saber si ustedes tienen una pregunta Abigail si les quería preguntar respecto a esa lección la de 1.12 no sé es el momento de hacerlo del no sé si salen malas todas las respuestas porque yo lo hice pero no sé si yo me equivoqué pero todas las respuestas que me tiraban me salían malas no sé si es problema de la plataforma o es que yo la respondí mal sí no este yo ya revisé y las respuestas que ustedes estaban dando estaban correctas lo que pasa que la plataforma está trabajando ahorita con written english en eso lo que quiero decir con esto es de que cuando ustedes están escribiendo sus respuestas tienen que dar una respuesta completa es diferente al spoken english porque por ejemplo si yo les pregunto are you from the united states y si tú sólo me respondes yes i am o no i am not o no i am not depende si ustedes les gusta usar o contracciones o no esa respuesta me lo spoken english es válida porque yo ya sé que me está respondiendo a esa pregunta que te acabo de hacer entonces eso voy a aplicar ahorita ok de nada sólo que antes de hacerlo alguien tiene otra pregunta de algún otro contenido de antes del 1.12 antes de llegar al 1.12 me gustaría ir 1 1 por 1 para no adelantarme solo quiero ver ok les voy a compartir mi pantalla ok vamos a ir primero a este que es el 1.4 no sé si todos todos estaban bien por acá ok por acá no sé si pueden ver que dice complete these sentences by choosing the proper form of the B or the correct possessive objective que fue que cubrimos un poquito el día de ayer por ejemplo acá solamente teníamos que utilizar el verb to be verdad dependiendo de las opciones que teníamos si era sólo el verb to be o si era el possessive objective y la misma plataforma les daba las opciones por ejemplo quien me puede decir levante la mano en zoom porque no los puedo ver todos ahorita cuál era la respuesta correcta del primero alejandro y de isaúl me va a dar la segunda y de isaúl me va a dar la segunda y de estafani me va a dar la tercera Sí, Alejandro Perdón, es Is, that is correct, ¿por qué? My name is David García David García, digamos Un ejemplo ahí, ¿verdad? Es el is Perfecto, porque es el verbo to be Para cuando se utiliza, cuando uno va a decir Un nombre, ¿verdad? Perfecto, gracias Sí, Chir, solo una consulta Bueno, después le voy a hacer la pregunta, mejor sigamos No, dígame Es que yo ahora hice Una para los No sé si han llegado todavía ahí, ¿verdad? Antes de llegar a la tercera parte Del curso 3.0 Pero, perdón Antes para llegar a eso Hay una prueba que es con Es de leer Es de listening De escuchar una conversación Y por ende Responder Adecuadamente, ¿verdad? Entonces yo ahí Me salieron malas Unas Porque, digamos, la fecha era 6.0 Entonces hay que ponerle punto Y punto al final Porque si uno solo le pone punto al M Sale como mala ¿No sabe una sugerencia? Sí Fíjese que cuando se escriben las oraciones Usted puede, digamos, puede tener correcta la estructura Por ejemplo, con lo que vamos a ver ahorita del 1.12 Que vamos a llegar ahí De que usted puede tener toda la estructura correcta Pero si no pone el punto, el sistema no se lo va a aceptar Ajá Ajá, porque, digamos Ya le voy a dar Ya le voy a dar La palabra A los que han levantado la manita En ese caso Es bastante importante Por ejemplo Que utilicemos los Signos de puntuación En este caso El punto al final Es bastante importante Porque se está denotando Que se termina Ahí la oración Que se está diciendo En español Acostumbramos Bueno, en inglés y en español No les voy a mentir Las personas se han acostumbrado A no utilizar los signos de puntuación Sin embargo Nos dan también Más información Acerca de lo que nosotros estamos diciendo Porque es Nos dice si ahí acabó la idea O si es una continuación de la idea ¿Verdad? Entonces Solo recuerden Como dijo Alejandro Muchas gracias Por traerlo a A nosotros No olviden De que Deben utilizar el punto al final Porque si no Aunque la oración Este correcta El sistema No se lo va No se lo va a aceptar Y va Saúl Luego Jocelyn Y luego Harry Y luego Giselle Veo que todos Se han levantado la manita Díganme Saúl I am from Mexico Perdón, perdón From Mexico Mexico New family Is in Mexico City All right Okay cool Your Can be used ¿Verdad? Se puede utilizar Cuando nos estamos refiriendo A la familia De alguien Pero en este caso Dice I'm from Mexico Digamos En este caso Hipotético Usted de México Sería La familia De quien En Mexico City O está correcto Lo que dijo Saúl ¿Quién me puede ayudar? Jocelyn Estefany iba Perdón Estefany y luego Jocelyn Perdón ¿Cuál Jocelyn? Lo siento Sería His His Sería I am from My My family Is in Mexico City Because Is my Family Ajá Porque en este caso Hipotético O sea Your Está correcto Si nos referimos A la familia Por ejemplo Si tú te refieres A la familia De Saúl Digamos que Saúl Fuera de México Pero en este caso Estamos De manera hipotética Diciendo Que somos de México So My family Is in Mexico City Right Y no hay problema Si se los aceptó Como your Porque no sé Si se los aceptó Así a usted Saúl No me recuerdo Fíjese ahorita Ya vamos a revisar No se preocupe Pero sí En este caso La oración Le da ya una Una idea De cuál sería La siguiente respuesta ¿Verdad? I am from Mexico Pero No se preocupe Your También está correcto Cuando se refiere A la familia De alguien más En este sentido A Jocelyn Marroquín Perdón Usted tenía La mano levantada Lo siento Este La traigo Sí My brother Is University Student My brother Ajá Is A University Student Perfecto Thank you very much De ahí Y iba Giselle La cuatro His name Is Carlos His That is correct His name Is Carlos Luego iba Harry Y luego Va Verónica Y luego Va Angel En la cinco Es Parece que Es My name Is He Park I am Twenty years old Y con respecto A lo que mencionó El compañero De la De Casi llegando Al final De la lección Dos Donde hay que escuchar La conversación En mi caso Este Yo solo coloqué Las horas Y De que trabajaban Y me salieron buenas No me dieron ningún problema Solo me quedaron dos Sí Porque realmente Hay una de que Realmente no sé Cómo se escribe La palabra El trabajo Entonces por eso Me salió mal No la escribí Sí No se preocupe Es que fíjese Que la plataforma Puede recibir Varios Varias Respuestas Dependiendo Cómo Usted las haga Como que les dije A algunos de ustedes Que me preguntaron En privado Del 1.12 La plataforma Puede recibir Por ejemplo Contracciones O las palabras Completas Como el I am O am O por ejemplo Si es Se están hablando De hombre o mujer She Or he Entonces tiene Como No recuerdo Cómo se le dice A esa parte Pero hay Como Probabilidades De que Respondan De una u otra Manera Entonces por eso Digamos A usted Le agarró Que la respuesta Correcta Era sí Y Alejandro De una manera Más completa No quiere decir Que una Esté mala Y la otra Esté buena Sino que Son ambas Respuestas Correctas Que se pueden Decir De dos Diferentes Maneras Pero siempre Acuérdense Del puntito Al final Porque si no Se lo puede Marcar como Malo Esto no quiere Decir Que usted Hace una Vez Malo Y de ahí No lo va A poder Hacer Porque hay En unos Cursos De que Usted Tiene Que dos Tres Intentos Pero acá Puede Intentar Las veces Que ustedes Quieran Y no Les va A bloquear Digamos El acceso Al Knowledge Check O algún Test Que haya Más Adelante Así que En ese sentido Porque el Punto De esto Es De que Ustedes Aprendan Y si No ha Quedado Claro Un Concepto Se Regresen Y ya Cuando sepan Se Regresen De nuevo Knowledge Check Y no Les va A dar Ningún Error Porque Porque Seben Equivocados Y Lo Vuelvan A Intentar Si Perfecto Thank you Very Much Harry Verónica Yeah My Sister Is A Student Here Too Our Parents Are In Korea Right Now Perfect That Is Correct My Sister Is A Student Here Too And Then Our Parents Are In Korea Angel Hello Good Evening Sorry For Be Late I'm Number Seven Right Yes I'm Elizabeth But Everyone Call Me Beth My Last Name Is Silvia My Last Name Is Silver In This Yeah Don't Worry Thank You Very Much Angel That Is Correct And Then Number Eight Can Somebody Give Me Number Eight Veronica And Then Abby I Am A Student At City College Perfect I Am Or Am Las Estan Correctes A Student At City College Perfect And Then Number Nine Abby My My parents Are In Canada On vacation This week Perfect My parents are in Canada On vacation This week ¿Sí? Ustedes han notado De que cuando Están hablando de ustedes Se utiliza el Is Y luego cuando se utiliza el Pruella se utiliza el Are ¿Saben por qué es eso? Angel vi que le dice así ¿Quién más sabe? Abby Abby Dime Porque para terceras personas Utiliza el Are Y para primera persona El Is That is correct And also Sometimes Is 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 for singular And Are Is for Plural ¿All right? Singular y plural Por ejemplo My name is Jennifer ¿All right? Solo soy yo No No voy a decir My name Are Jennifer ¿Sí? Porque No soy Muchos Jennifer ¿Sí? So In this case Will be My name is Jennifer Unless You are Referring to A group Of Jennifer ¿Verdad? A menos que se estén Refiriendo a un grupo De Jennifer Ahí sí Utilizamos El Are Perfect Vamos a ver Si las tenemos Correctas ¿Sí? Perfecto Todos lo hicieron Bien 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 Un aplauso Vamos a hacer un aplauso Con Los emoticones ¿Recuerdan cómo utilizar Las reacciones En Zoom? Yes Perfect 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 Awesome Guys Thank you Very Much Entonces si se fijan De igual manera Si nos hubiéramos equivocado En una ¿Sí? Y digamos Le damos Submit Dice Partially Correct Entonces yo me voy Y digo ¿Por qué la tengo Incorrecta? Wait Aquí dice This answer Is incorrect Yo fácilmente puedo ir a revisar nuevamente el contenido Ver por qué me equivoqué Hacer la corrección Y darle Submit again And then I have 25 points ¿Sí? I have A 10 Let's say Tendría Un 10 Voy a revisar El contenido Si ustedes toman nota Lo cual yo se los recomiendo un montón Porque muchas personas Aprenden más rápido Tomando nota en sus cuadernos De lo que está ahí Y hay algunas otras personas Que son afortunadas Y se les queda todo solamente viendo el contenido Right Pero para los que no somos afortunados Yo utilizo mucho las notas ¿Sí? Entonces se los recomendaría Cuando ustedes estén en el contenido Por ejemplo Esta parte que es bastante importante Del verb to be Y en possessive adjectives Right When to use a possessive adjective And when to use the verb to be Alright Perfect Thank you very much Do you have any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿O solo vamos a hacer esto? Les voy a explicar este Y les voy a explicar el 1.12 Porque ya vi que lo están haciendo bien Entonces No me quiero tomar el tiempo En toda la llamada Para que contestemos los knowledge check ¿Sí? ¿Alguna pregunta con el 1.7? ¿No? Yes Maybe I don't know No No I think we're cool here Solo lo vamos a leer ¿Quién me podría ayudar a leerlo? Solamente quiero que me lean La instrucción en inglés Lili Que vara Si Instructions Complete Complete these questions Using WH question words Click on the correct answer Perfect Thank you very much So Up until this part Guys You will be answering About WH questions Si Just as a As a refresher Let's say Solo para recordarles Las WH questions ¿Cuáles son? No sé si se recuerdan O alguien sabe Las pueden escribir en el chat Porque son Varias Verónica Yes Please Está bien si no se recuerdan de todas I just want to know If you know What Where Why Who When So It will be What Where Who Lili Why Why That is correct Hola Vi que levantó la mano Sí Pero como ella ya la dijo No Ayúdame Entonces sería Las que ella dijo ¿Cuáles son? What What Where Who Where Bueno Who How Ay Olvidé Que me dijeron Creo que solo son como 6 Sí Son 6 7 En algunas ocasiones Hay personas que dicen que son 7 Pero la mayoría utiliza solamente 6 WH questions Sí Que sería Y que están todas acá Sería Sería How Who What Why And Wait What Where Who How Yes I'm sorry Sería Where What Who How Which And then Me falta uno No 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 hay quien levantó la mano Ok Angel ¿Cuál Vería Falta? Which Sorry Which Which That is correct Entonces cada una tienen su función Perfect Thank you very much Entonces eso es lo único que ustedes tienen que hacer acá Escoger Which WH Question Will that be Por ejemplo Solamente vamos a hacer la primera What would it be for the first one Pique levantó la mano I No Bueno Jocelyn Larine What would it be for example The first one Cuál sería la primera Which WH Question Si yo te digo Por ejemplo Ah estaba en No lo estaba escuchando Perdón Sorry The answer Sería The answer That is correct Who is That Perfect So Who is that Or Some people will say Who's that Like A contraction Si La contracción de who is Y who's Right Who's that Oh that Means me Right ¿Por qué? Porque le están preguntando ¿Quién es Esa persona? Si Estas WH Questions Will be the In Spanish ¿Quién, cuándo, cómo, dónde, por qué? Right Do you remember those questions In Spanish? Yeah Yes Okay cool Thank you So it will be those questions Right If you see English has a lot of Of those Same Rules For example Pretty much Some of them Are the same In English Not always Not always But you can find them This Similarly Right In both of them Pueden encontrar la similitud En ambos idiomas En ese sentido Right Perfect Estamos Muy bien Muy bien En el 1.7 Now let's check Vamos al siguiente Que es el 1.2 El yes Or no In English Just as in Spanish En inglés We have yes And no Questions Right ¿Quién está jugando Clash Royale? Ya voy a ver ¿Quién no está En mudo? Please 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 Focus here Alright So Just in English In Spanish Yo dije Angel ¿Por qué se está riendo? A ver So in English In Spanish We have yes And no Questions ¿Sí? En inglés Y español Tenemos preguntas Que podemos responder De sí Y no ¿Sí? Do you know How they're called By any chance In English They have Actually the same Name as in Spanish ¿Saben cómo se llaman En inglés? Y Tienen el mismo nombre Digamos En español ¿Cómo se le llamaría A una pregunta De sí y no In Spanish? No Esto no es No lo es Solo quieren saber Si saben Verónica Preguntas 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 abiertas Y preguntas cerradas Perfecto ¿Y cuál sería La sí y no? ¿Sería una abierta? La pregunta Cerradas Perfecto Awesome guys Perfect So yes This will be A close-ended Question ¿Sí? En inglés Tiene exactamente Un nombre Todo lo que se traduce Right So this will be A close-ended Question Yes or no Right For example When you're doing A test Like Cuando se hace Un examen Que se quiere Saber algo Específico De ustedes They use Yes or no Questions Right For example Do you have A driver's license Yes or no Tiene una licencia De conducir Yes or no Porque no hay como Maybe Nadie tiene Quizás una licencia De conducir You have it Or you don't Right Se tiene O no se tiene Or for example Are you Let's see Do you Are you 18 years old Or are you On a legal Age to drink For example Hay personas Por ejemplo La edad Para beber Si tiene la edad O no tiene la edad Right In some countries It's 18 For example Or country It's 18 But in some countries Like the United States It's 21 years Right En algunos países Son 18 años Como el nuestro Y en otros países Son 21 años Right And if you Are not In compliance Si ustedes No tienen esas instrucciones You can go to jail For example So by answering A simple Close And a question You can give A lot Of yourself Right Se puede dar Mucha información Respondiendo Una pregunta De cerrado De si o no Right So here If you see The instruction Who can help me Read the instruction Raise your hand Demole o por tener Alguien que no ha hablado Y que le quiera Escuchar la vocecita Vamos a ver The thing No mentiras Vamos a escoger Quiero ver Mayra Meléndez Un gusto Lo siento Ya la vi Que se estaba escondiendo Mayra Please help me Read the instruction In English Por favor Right Estas preguntas Eran Personales Digamos And if you see here You have to Provide a complete Answer Either Affirmative Or negative Right Una respuesta Esta correcta Que sea Afirmativa O negativa Yes or no Right For example The first question was Are you from the United States Si Y van a responder Personalmente Are you from the United States Yes or no Right For example I am not from the United States Si Por ejemplo Yo no soy De Estados Unidos I'm from El Salvador I love pupuses Right So En este caso Hubiera sido ¿Quién me puede dar La respuesta de este? Si Así como ustedes la tienen No se preocupen Porque sé que Les dio error A 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 Giselle No I mean not from The United States No Uy Sorry You said I am not Or I'm not I'm not Oh Okay I'm not From the United States Alright And then What am I missing? ¿Qué me falta ahí? ¿O está bien? The point Or the period Right So Here That would be a complete answer Right Porque Esa sería una respuesta Completa No es que no esté correcta La de ustedes Sino que esa sería una respuesta Completa ¿Por qué? Porque estoy respondiendo A toda la pregunta Que me está haciendo esta persona ¿Sí? En español Si ustedes se fijan Las preguntas cerradas Es Si yo te digo ¿Es de Estados Unidos? No Y hasta ahí Right O me van a dejar mentir No ¿Verdad? Solo se responde No Porque ya se sabe Que estoy respondiendo A esa pregunta De que si soy De allá o no However In written English We have to write down The complete answer ¿Sí? ¿Y qué nos va a ayudar esto? A A ser más claros Al dar una respuesta Cuando estamos hablando Con una persona En inglés Right Because sometimes There will be So many questions They ask you That you have to Let them know Which question You're answering Right Algunas veces Van a hacer Tantas preguntas Que les van a hacer Que ustedes Tienen que decir A ellos Cuál A cuál pregunta Les están respondiendo Ustedes Right For example If you are Into customs Services In the airport Right Cuando llegan Al aeropuerto En la parte De migración Right We're gonna ask you A lot of questions Most of the time ¿Sí? Se les hace un montón De preguntas De preguntas A las personas Bueno Hoy Casi a todas Las personas Le hacen preguntas ¿Verdad? Desde el 9-11 En el 2001 Para asegurarse De que ustedes Van al país Por negocios O por vacaciones O lo que sea Right So you're gonna Answer them To each of those questions And you're gonna Give them a complete answer Right Porque si no Van a decir Que son respuestas Vargas So here Vamos a Vamos a Submit Solo esa Yo sé que me van a Salir mal A las otras Porque no las he contestado But no le pongan Atención a eso ahorita So if you see here I have a complete A complete answer So I have a correct answer ¿Sí? Tengo una respuesta Completa Y por eso Tengo Una respuesta Correcta Digamos Si ustedes Están hablando Y solamente Les hacen esta pregunta Alright You can say Just No, I'm not If you are In spoken English Right Si yo les hubiera preguntado Por ejemplo Let's see Vamos a escoger A otra persona Vamos a escoger Jasmine No la he escuchado hoy If I ask you Are you from Mexico Are you from Mexico Jasmine No I'm not From Mexico Mexico That's correct So you can either Answer both Both ways No, I'm not From Mexico Or you can say No, I'm not Right Because I already know But For For education purposes ¿Sí? Por el propósito Didáctico Por favor Demos Una respuesta Completa En este caso Alright And then You'll get used to When to Provide Each Of them ¿Sí? De ahí se van a acostumbrar Ya van a ver Cuando Puedan responder De una de las dos Maneras Por el momento Utilicemos Respuestas Completas Aunque Aunque Algunas personas Lo encuentren Redundante Por favor Utilicémoslo así ¿Sí? Jocelyn Y Verónica Veo que tienen Preguntas No Ah, ok Sorry I see Your hand There Thank You Very Much Jocelyn Let in Do you Have A Question You're On Mute On Mute We Cannot Hear You Sorry Forget This Es que Aún no Sé Por qué Me salen Todas Las Respuestas Incorrectas Would you Like To share One Of your Answers Le gustaría Compartir Alguna De sus Respuestas Solo Una The second The second Is No My My teacher Is not From Canada Hasta ahí All right No My teacher Así le pusiste My teacher Is not From Canada Like That Okay Sorry Let's See So Here It says Is your Teacher From Canada No My teacher Is not From Canada In This Case Let's Say That Is Correct But It's Not I'm Sorry It's Okay But It's Not Like The Answer I Should Expect In This Case Because Right Now We Are Using Pronouns Right To Refer To The Answers Estamos Utilizando Pronombres Para Las Respuestas So Siguiendo El Ejemplo De Acá Que veo Que tengo Dos espacios Aquí Hay que Tener Cuidado Con Este También Si tú Te referís Por ejemplo A mí Ya sabes Que soy Salvador Orégano Right So I'm Not From Canada Entonces Si Si Digamos Angel Te pregunta A ti Is You're A teacher From Canada Y Te Estás Refiriendo A mí ¿Cómo Le dirías? Porque Soy Teacher De Los Dos Right ¿Cómo Sería La Respuesta Acá Si Te Estás Refiriendo A Mí Como Ella Oh She Is From El Salvador Uh Yes I'm From El Salvador Right Pero Acá Para Responder A esta Pregunta De que Si Soy O No Soy De Canadá Porque Ahorita Solo Te Están Preguntando Eso Ajá Si Utilizamos El She I Don't No 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 Don't Feel Bad Esto No Es Para Hacerlo Sentir Mal Solamente Quiero Saber Ajá Para Para Que Entendamos La Lógica Detrás De La Respuesta Porque No Solamente Les Quiero Dar La Respuesta ¿Te gustaría Que Alguien Más Te Ayude Hágame Otra V La Pregunta No Tranquila Alright So La Pregunta Sería Is Your Teacher From Canada Y Digamos Que Angel Te Hace Esa Pregunta A Ti Se Están Refiriendo A Mí Por Ejemplo I Am A She Mi Pronombre Es Ella ¿Sí? So En Este Caso ¿Cómo Responderías A Esa Pregunta Digamos Que No Sabes Mi Nacionalidad Pero Si Sabes Que No Soy Canadiense ¿Cuál Sería La Respuesta Así Tal Cual Cómo Está Ahí No She Is Not From Canada Perfect Right Solo Aclarar Que No Es De Canadá Ajá Pero En Este Caso Solo Respondemos A Esa Pregunta Because They Are Not Asking You From Which Country I Am Right Porque En Si No Te Están Ahorita Solo Te Están Preguntando Por Ese País Right Tu Respuesta Está Correcta Porque Dijiste No She Is Not From Canada She Is Salvadorian Right She Is From El Salvador Pero Ahorita Nos Vamos Adelantando Un montón Lo Cual Es Perfecto Y No Te Estoy Reveniendo Por Eso Sino Que Ahorita El Sistema No Se Lo Aceptaría Si Si Porque Solamente Quiere Una Respuesta De Canadá Cool Yes Alright Thank You Thank You That It Your Question Was Okay But You Know Robots They Can Understand Logic Behind Our Questions Or Behind Our Answers Right Los Robots Todavía No Pueden Entender Nuestra Lógica Detrás De Nuestros Respuestas Right Y Esperamos Que No Porque Si No Nos Van A Conquistar Los Robots Right Ya Vimos Terminator Y No Termina Bien Nunca Para Los Humanos Right So No She Is Not From Canada Si Se Fijan Correct Right Vi Que Levantaron La Mano O No Me Fijé Porque La Volvieron Tienen Alguna Pregunta O Comentario Yo Tenía Una Duda En Ese Caso Solo Sería She O Se Puede Usar Her También No Her Is Not From Canada Ok Yes In This Case It Will Be Just The Pronoun Solo Sería El Pronombre Ese Her Es Possessive But Possessive Que Pronoun Right Como No Estamos Hablando De Possessions Here No Estamos Hablando De Algo Que Me Pertenece I Wish I Had Canada Right Me Gustaria Que Me Perteneciera Canadá Right A rich Country Pero Solo Me Estoy Refiriendo Si Soy O No Soy De Allá Right Her Lo Utilizamos Cuando Me Pertenece Algo Te Voy A Un Ejemplo Lo Voy A Escribir Acá No No pongan Atención Esa No Esa Respuesta De Por Ejemplo Si Me Preguntan Is This Pen Yours Si Es Este Lapicero Tuyo Y Tú Vas A Responder No It's Hers No Desde Ella Lo Voy A Poner Acá No Wait Todavía Me Right Hers Here O Her Es Posesivo Que estás denotando De que eso le pertenece a alguien Si En este caso Si hubiéramos puesto Her No No te lo hubiera aceptado Porque no es En la lógica de la respuesta No te está hablando de posesión Digamos Sino que te está hablando De dónde es Ella El To be She Sorry Cero Estar Si Es De Canadá O no es De Canadá Entonces Vamos a ver También Cuál es el verbo Que se está Que se está Utilizando En la pregunta Creo que Aquí Nos confundí Right Sorry Vamos a utilizar El whiteboard Para Para explicarles Mejor Vamos A utilizar El whiteboard Ok Can you see My whiteboard Yes Thank you All right So for example Here Veamos si puedo utilizar esto No Ok All right So here Guys La pregunta Tenemos que ver I'm sorry Con qué verbo Comienza la pregunta No sé si se han fijado No sé si se han fijado Que todas las preguntas En inglés Siempre comienzan Por el verbo Yes No Alguien No A excepción A excepción De las WH Questions Por ejemplo No vamos a escribir Las opciones Ahorita Solo voy a hacer Una pregunta Como la pregunta Que está ahí Is your Teacher Sorry From Canada Sí Con qué verbo Comienza La oración Is That is correct Y de los contenidos ¿Cómo se le llamaría Ese verbo Lili Lili ¿En qué va a ver? Estar Ajá Y en inglés ¿Cómo se le dice Al ser o estar? To be To be Perfect So En este caso El verbo Con el que vamos a responder Es el verbo To be ¿Sí? Porque es importante Saber Con qué se está preguntando Porque así Vamos a dar la respuesta ¿Sí? ¿Todos en la misma página? Yes Thumbs up No ¿Alguien que no esté En la misma página? Sí Ok Cool Entonces ¿Cuál sería la respuesta? Angel Vicky levantarse la manita Antes Y la bajar Ok Eh Is your teacher From Canada? Mmm No She isn't She isn't From Canada From Canada Thank you That's correct Y aquí Ya respondimos Al verbo A la pregunta ¿Sí? Everything clear so far? Les voy a dar otro ejemplo Solo quiero saber Si hasta ahorita Vamos bien Yes Yes Ok cool No los puedo ver a todos Entonces si tienen Una pregunta Levanten la manita Porque eso sí me aparece En toda la pantalla Thank you Tienen Por ejemplo Las WH questions Que ya las vieron Algunos No se preocupen Si todavía no han llegado ahí Por ejemplo La más común De las WH questions What is your name? ¿Sí? What is your name? ¿Cuál sería la respuesta Para una WH question? Levanten la mano El que sepa Ah Verónica Yes My name is Uh-huh Wait Sorry Verónica Right Yeah Ok cool So in this case How do you answer To the WH questions Like this Right According To the instructions You already Saw On the On the On the course Right De acuerdo a las instrucciones Que han visto en el curso También No solo de estas preguntas Existen Alguien más Me puede dar un ejemplo De otra pregunta Utilizando otro verbo O que no sea WH Mayra And then Lilian Guevara Do Ajá Una pregunta Con do Do you eat pupusas Do you eat pupusas Ok cool You shouldn't ask that question No mentiras Deberían de hacer esa pregunta Nada estoy grobiendo So in this case If you see here Do you eat pupusas ¿Cómo creen Que deberíamos de responder A ese verbo? Digamos que no Y que estamos cometiendo Un pecado No cometer pupusas No mentiras Alguien me podría dar La respuesta Ahora te lo sigo Eh No lo puedo ver Sorry Ok Le vamos a dar A Jocelyn Y luego A Stephanie Martínez ¿Sí? Ok Si es negativo Sería No I don't No I don't Right O si ustedes También prefieren Do not Ambas están correctas ¿Saben qué? Se me había olvidado El puntito Y les estoy recargando El puntito a ustedes Pero si sería Positiva Stephanie ¿Cómo sería? Yes Yes I do Yes I do Yes I do That's correct Entonces si se fijan acá Ustedes van a responder A las preguntas Con el verbo que están viendo En la pregunta ¿Sí? Si se fijan Todas las preguntas en inglés Comienzan con el verbo Eso es Así Y Desde que se comenzó a hablar Y así ha sido Por siempre Right So it's a rule Right That all questions Start with a verb ¿Sí? Todas las preguntas Comienzan con un verbo Entonces Respondiendo a su pregunta Jocelyn I'm sorry that I took this long Perdón que me tomé tanto tiempo Pero Así es como vamos a saber Por qué utilizar El Cuando utilizar el Is En una respuesta Y cuando utilizar el Her ¿Sí? Ahora No dimos No dimos Ejemplo de cuándo utilizar el Her ¿En qué tipo de preguntas Se podría utilizar Un possessive pronoun? ¿Alguien que me la dé? Piensen Piensen en alguna pregunta Donde ustedes Tendrían que utilizar El possessive pronoun De cualquier pronoun Arturo Yes And then Lillian And like Is this Is this bag From her Is this Is this bag Is this bag Of her I don't quite I don't quite understand That word After this Or Is this clothes For her Okay Okay Yes In this case We'll be in this Her Shirt Let's say Porque clothes Is this her clothes Right Wait Wait Sorry Tuve ahí Tuve ahí Un momento Me confundí Is this her clothes Right Yeah That's correct Yeah Yeah Si se fijan La pregunta Comienza Con el verbo Is Right ¿Todos bien ¿Todos bien así? ¿Todo bien así? Yeah But Then Yes Right Yes He Is No 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 Si Yes He Is Yeah But In this case We have a possessive pronoun Right En este caso Tenemos un pronombre Possesivo ¿Si? No se utilizaría El verbo Tuve Sino que se utilizaría El possessive pronoun Right Digamos Si es así ¿Cómo lo respondería? Son ¿Es esta ropa de ella? Digamos que Usted me dijo Yes Angel Ya voy Yes It's her Yes It's her No It's her Pongámoslo así Angel Yes Yes I guess The answer Is Yes It's It's Clothes It's hers Más larga No estoy diciendo Que sea incorrecta Pero también busquemos De que sea más sencillo Para nosotros recordarlo Right All right It's correct It's correct Your answer All right So it can be It's her clothes Right Porque estamos Estamos respondiendo A los dos verbos Right We have to answer To all of them Tenemos que responder A todos los verbos Right So far Is it good Guys ¿Vamos bien? Yeah Yes All right So Sorry De que nos descarrilamos Un poquito But I just wanted To make sure That we follow that Right Compartir con ella Okay So here Vamos a responder A este verbo Right Al verbo Que nos están preguntando Is your teacher From Canada En este caso Your No está preguntando De posición De ese tipo De posición Sino de que Si tu maestro De donde es Tu maestro O maestro Right Is your teacher From Canada No She's not from Canada Or yes She's from Canada En el caso De que sea así Right Are we cool On this Is this clear Está claro Lilian Que vara Yes Yo tengo Una consulta Con la siguiente Con la tres Con la tres Ok Si Is your English Class in the morning La respuesta exacta No sabría Si sería Yes Stay Or there No sé No sé Cómo Respondería All right ¿Gustaría Que le ayude Alguien De su compañero? Si hay alguien Que sepa Sí No Usted escoja Le voy a dar La oportunidad Es que no sé Quién está No lo veo Si le da ¿Está desde su teléfono? Sí Bueno Ahí levantaron La mano Un par Pero si se va Desde el teléfono Abajo dice Participants O participantes Ajá Y ahí puede ver El nombre De todas las personas Ah Ok Sí Arturo dice Que tiene Bueno Levantó la mano Sí Arturo Entonces Arturo Arturo Tell me In this case I think It's Not It is Not It is In the morning No No It isn't In the morning It Isn't Ok In the morning It's In the morning Alright Solo así There are in the At night There are at night Bueno Sería There are at night Punto o coma En ese caso Coma All right There are Vamos a ver si está correcto What are at night Does everybody Think that That is All That we can Submit And it will Be correct Or Do you have Any other Opinion On this Creen que sería Correcto Si le damos Submit Y nos va dar Que está bien O tienen alguna Otra opinión Creen que eso está bien But I think It's too long Maybe it's Just Until morning That is Correct Por qué Por qué Because For the Robot That just Say it In the morning Yes I know Right Yeah It's for the robot But in this case They're just Asking you If it's If it is Or it isn't In the morning Right They don't want to know More information Than that Si en este caso Solo te están preguntando Si eso no es en la mañana No te están preguntando Más información Si Si So right now Let's just leave it like that Do you guys think That it That would be That would be Correct No It isn't in the morning Yes No Pueden darle thumbs up A las reacciones Si creen que sí O aplausos Si creen que no Levantar a la manita Do you have questions O dicen que sí Ah ya vi que dicen que sí Giselle Do you have a question Tengo Otra respuesta No sé si sería correcta Dime Sería No It isn't English English class In the morning It isn't This English class In the morning In the morning Alright Vamos a ver Voy a copiar esta Por cualquier cosa Vamos a ver No It isn't The English class Dijiste ¿Verdad? ¿Así? In the morning Yes Vaya Chivo Vamos a ver Si nos sale Esta respuesta Correcta Alright Cool ¿Por qué creen que no salió correcta? Vamos a poner la respuesta de Arturo Wait Alright It is correct ¿Por qué creen que no salió bien la respuesta de No, it isn't the English class in the morning? Le vamos a dejar de compartir Alright So guys What do you think? ¿Estaba bien así como habíamos puesto the English class in the morning? ¿O creen que pudo haber cambiado la estructura de la respuesta? Jocelyn Erick Yes Yo pienso de que no Porque el pronoun ya estaba allí Entonces Como que era No era Necesario que pusiéramos otro más para En la oración Porque ya había un Un reemplazo de 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 la clase En este caso es el It is El it is Yes That's correct ¿O alguien cree que sí puede ir De De La parte de English class En la respuesta Porque sí se puede Si lo acepta el sistema De English class ¿De qué otra Manera se podría decir? Verónica Yo digo que Podría también agregar English class Si lo quieres hacer larga la respuesta La respuesta Y es más El sistema lo acepta English class Pero no sería O sea Si está bien la idea A Giselle No estoy diciendo que no esté bien Sino de que Sí se puede Pero es de otra manera Y es más Estaba creo Cómo hacerlo Si no me equivoco En el 1.3 ¿Sí? De cómo combinar Esas dos Cindy O Vanessa No sé cómo gusta Que le llamen Vanessa Vanessa Okay Thank you Es por el robot I think I think I think That we have to Put the Pronoun My Because The question Is asking About 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 A pronún About 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 Class That's correct De De su Class Right The Yes Entonces Si se puede Poner ¿Cómo usted cree que se pondría La respuesta? I don't remember The question Sorry La voy a compartir Otra vez Wait 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 Is your English class In the morning? No It's not My English class In the morning It's not No It's not My English class In the morning No It's not My English class In the morning Ajá Así sería Digamos la respuesta Correcta Corta No It's not Or It isn't Cualquiera de las dos Se ven In the morning Pero digamos No Si está correcta Como dijo No It is not My English class In the morning No My English class Is not In the morning Sería La 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 Sorry Vamos a borrar Todo esto Borrar Todos los dibujos Alright Voy a escribir Yo la pregunta Y quiero ver Angel Estaba levantando La mano So Voy a escribir Yo la pregunta Y tú vas a escribir La respuesta Alright Porque ustedes Pueden participar En la En la En la En la pizarra Déjenme Copiar Is Is Your English Sorry So Angel Do you have Access to the Whiteboard Tiene Exceso No sé si puede Escribir No No Tengo Exceso No Tiene Exceso Ah Pues Quiero Ver Quiero Ver Le voy A Compartir Alright Intenta Ahora No 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 Ah Ya Más o Men Sí No Tranquila Vaya Es que Mi computador Es de 98 Espera No No Se Preocupe Escríbalo Usted Porque No Tranquila The Other Answer Maybe Could Be No Your English Class Isn't In The Morning Sorry 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 Your English No 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 Your English Class Isn't In In Morning No Your English Class Isn't In The Morning Pueden ver La Pantalla O Solo Pueden ver La Pizarra Ahorita La Pizarra Solo La Pizarra Okay Sorry So Yes En Este Caso Como El Your Se está Ocupando De manera Personal Para Para Tú No No Te hubiera Aceptado Esa Respuesta Sin embargo Está Correcta Si Que Si es Algo Personal ¿Cuál Cambiarías De Possessive Pronoun De Your Se está Hablando De Ti ¿Cuál Sería? Solo Este Hay que Cambiar Como Excuse Me Como Me Están Preguntando A mí Sería My English Class That Is Correct No My English Class Isn't Or Is Not Como Ustedes Prefieren Ay Esperen Pensé Que Lo Había Cambiado My Okay No My English Class Isn't In The Morning So Yes Se Pueden De Todas Esas Maneras Si Quieren Dar Una Respuesta Más Específica Como Esta Como La De GCL Se Puede De Esa Manera Se Pueden De Muchas Más Maneras Se La Puede Compartir Por El Whatsapp Porque Ya Llegamos Al Final De La Clase Mañana Mañana Que Vamos A Hacer Guys Es De Que Basados En Esto Y Lo Que Ustedes Avancen Hasta El Día De Mañana Vamos A Trabajar En Grupos Y Vamos A Trabajar Practicando La Parte De Estas Preguntas Si So A Partir De Esta Clase Más Las Preguntas Que Ustedes Tengan Mañana Los Vamos A Dividir En Grupos Para Que Ustedes Sostengan Conversaciones De Conocer A Sus Compañeros Si Van A Van A Van A Hacer Las Preguntas Quiero Que Me Escriban Las Preguntas Y Me Den La Respuesta Que Den Sus Compañeros Si Como Que Estuviéramos En Una En Una En Una Aula Y Ustedes Fueran Preguntando Persona Por Persona Así Con El Cuadernito What Is Your Or What Is What You Like Right Pero Lo Vamos A Hacer Acá Por Zoom Ya Que No Nos Podemos Ver En Vivo Y En Directo So Guys Si Ustedes Quieren Pueden Escribir Las Preguntas Antes De Venir A Clase O Pueden Hacer Las Preguntas Estando En La Clase No Es Tarea Porque No Lo Quiero Cargar Sería ¿Quién Habló? Sería Cualquier Pregunta Hasta Lo Que Hemos Visto Ahorita Relacionado A Relacionado A Ahorita Yes Claro Hay Personas Que Te Van A Hacer Preguntas Un Poquito Más Avanzadas Porque Ya Vi Que Han Avanzado Más Lo Cual Está Totalmente Bien Como Les Dije Ayer No Hay Problemas Ustedes Pueden Avanzar Todo Lo Que Pueden Entonces En Base A Esta Clase Vamos A Hacer Igual Los Primeros 15 Minutitos Los Vamos A Responder Preguntas Y Si Antes De Eso Ustedes No Tienen Más Preguntas Nos Vamos A Agarrar Toda La Demas Hora Para Que Ustedes Practiquen Y Igual Ustedes Ya Saben Que Si Tienen Preguntas Me Escriben A Mi Whatsapp Personal Y Yo Se Respondo Thank You Very Much Everybody For Coming I I'm Happy That I Got To See You Again Estoy Feliz De Que Los Volví A Ver El Día De Hoy Y Espero Verlos El Día De Mañana Pasen Buenas Noche Good Night See You Tomorrow See You Tomorrow Bye T Y Tell You Bye